Hola amigos, hoy vamos a hacer este cuenco sin usar mandril, sin usar plato de tornillos y sin usar bloque de pegado, solamente y exclusivamente entre puntas. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace algunas semanas he recibido unos comentarios de un amigo del canal, Javier, que me preguntaba si era posible tornear un cuenco entre puntas, solamente entre puntas, es decir, sin usar mandril, sin usar plato de tornillos, sin usar bloque de sacrificio, nada de eso, entre punta y contrapunta. El proceso es posible, la respuesta sí, se puede hacer, pero tiene sus complicaciones. En principio, tornear entre puntas una pieza de madera es muy seguro mientras la pieza esté sujeta entre las dos puntas y la parte externa y parte de la boca del cuenco se pueden hacer sin problemas. Pero una vez que empezamos a profundizar la boca, allí nos vemos con el tema de que tenemos que dejar un cilindro con una especie de columna en el medio del cilindro para poder mantener el apoyo de la contrapunta. Y esa columna va a estorbar en el proceso. Entonces, cuanto más profundo sea el cuenco, cuanto más cerrada sea la pared, más complicado se va a volver el proceso. Tengo acá este trozo que creo que es abedul dulce o quizás sea haya, ahí ya veremos la beta una vez que emencemos a tornear. Lo voy a poner entre puntas y vamos a ver qué es lo que sucede. Ese es el proyecto para el día de hoy. Espero que lo disfruten. ¡A trabajar! Apenas si sujeto el trozo de madera entre puntas y lo giro a mano para ver si tiene más peso de un lado que de otro. Está bastante balanceado. Lo voy a reposicionar apenas un par de milímetros más arriba y probar nuevamente. Le doy un par de empujaditas y cuando deja de girar queda en diferentes posiciones. Ahí lo voy a apretar para tornear pues está bien equilibrado y podré así subir bastante la velocidad. La parte que tenía cubierta para evitar el rajado estaba pintada con un producto especial para proteger tablas de terrazas y tiende a endurecer la madera. Sumado a que este tronco está bastante seco, estaba desgastando seguido el filo de la gubia, así que decidí eliminar la zona pintada usando un raspador de carburo. Eliminada la pintura, la gubia empezó a trabajar normalmente. Quiero aplanar bien la zona que luego será la base del cuenco. ¡Ah! 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 Eventualmente voy a eliminar el pequeño trocito de madera donde la contrapunta está apoyada, pero antes de seguir afinando voy a dar un poco más de forma a lo que será la parte externa del cuenco. Quiero formar como un conito invertido de madera. Empecé el proceso de afinado con la gubia de cañón, pero luego cambié a la de perfilar. Esta operación es como un trabajo de perfilado en espacio reducido. La gubia de perfilar tiene un ángulo de perfil más agudo que la de cañón y me permite trabajar más cómodo en cercanía de la base del cuenco. Con un cincel elimino el conito de madera sobrante. La pequeña circunferencia que permanece en la base me ayudará a marcar el punto de apoyo de la punta de rastra. La razón por la cual me preocupé de aplanar bien la base es porque al dar vuelta la pieza quería que tuviera un contacto uniforme y parejo con la punta de rastra. A pesar de todo el cuidado siempre es posible que al dar vuelta la pieza la misma quede girando ligeramente fuera de eje por lo que siempre es conveniente repasar la superficie externa para centrarla. Para eso uso cortes de arrastre y también un raspado suave para dejar la superficie bien terminada. Emparejo la superficie de la boca del cuenco. Acá es donde se empieza a complicar la cosa. En un torneado con plato de garras o tornillos o con bloque de sacrificio ya no tendríamos la contrapunta molestando. Pero acá vamos a estar trabajando en un espacio confinado. Por un lado por la pared interna del cuenco y por el otro por el vástago la contrapunta giratoria y un cilindro de madera que iremos formando en el eje del cuenco para que podamos mantener siempre la presión entre las dos puntas. Quiero notar los riesgos. Para empezar las flechas rojas muestran que el apoyo de la herramienta fue colocado de forma de que esté lo más cerca posible del eje torneado. Y las flechas amarillas muestran que la gubia está trabajando bien al extremo del apoyo con el riesgo de irse más allá y producir una fea trancada. Para hacer esto hay que ejercitar extremo cuidado y hacer cortes suaves y meticulosos. Este torneado es una especie de desafío para demostrar que se puede hacer pero se requiere mucha habilidad de parte del tornero y sinceramente no lo recomiendo si uno tiene otros métodos para hacer el vaciado. Cada tanto afino el cilindro central para ir haciéndome todo el espacio que pueda pero siempre cuidando de dejar suficiente material para ejercer presión con la contrapunta. Observen que he cambiado el apoyo por uno más pequeño y maniobrable. Como se puede apreciar en estas imágenes a velocidad sigo trabajando de la misma forma por un rato haciendo escalones hacia el centro profundizando un poco más en cada pasada que realizo y manteniendo el cilindro central de madera. Cambio el pequeño apoyo de herramienta por uno que tiene la forma interna del cuenjo para trabajar más cerca de la pared que se está formando. Como para cualquier otro cuenco hecho de forma regular uso un calibre para chequear el espesor de la pared. Este vástago tiene múltiples apoyos de diversas formas voy a poner ahora uno recto largo para reducir la base cónica de la parte central quiero mantener un cilindro delgado hasta el fondo de que se puede apreciar la derecha y de que se puedan apoyar. por lo general es bueno apagar el torno para mover el apoyo pero acá quiero sentir el ruido del extremo rozar contra la madera para asegurarme que está lo más al fondo posible y de ahí lo retiro apenas un milímetro nuevamente estaré trabajando en el extremo mismo del apoyo por lo que los cortes tienen que ser muy premeditados y con extremo cuidado continuamente estoy moviendo el apoyo de la herramienta para trabajar con la gubia bien apoyada al trabajar en un espacio confinado es tentador dejar sobresalir la gubia bastante para hacer los cortes pero justamente por ser un espacio reducido eso incrementaría la chance de enganchadas este cuenco va a necesitar una considerable cantidad de lijado fuera del torno pero trato de lijar todo lo que pueda por dentro y por fuera mientras lo tengo entre puntas en términos de acabado no me voy a complicar demasiado le voy a pasar una pasta de cera de abeja con un aceite esencial de naranja que dará un acabado mate y con un delicioso aroma cítrico más tarde pero aquí corresponde a más fácil de hacer el raisede vamos a poner el medio de la pulvada Para eliminar la columna central de madera, miro bien la dirección de la veta, ya que quiero cortar en dicha dirección. Calzo el cuenco firmemente con los músculos abdominales, y con unos pocos golpes de martillo quebrará fácilmente. Voy a lijar tanto la parte interna como externa de la base, hasta que desaparezcan las imperfecciones dejadas por la punta de arrastre y el cilindro de madera interno. Y de ahí aplicaré la pasta de cera también manualmente. Acá se ve el resultado. Bueno amigos, ahí quedó pronto este cuenco, al final es abedul dulce, la madera. Quedó bastante bonito, con una terminación mate, dada por la cera esa mezclada con el aceite esencial de naranja. Con respecto al método, lo que quiero aclarar es que esto fue como una especie de desafío para demostrar que se podía hacer. No lo recomiendo, si tienen plato de tornillos o plato de garras o haciéndolo con el bloque de pegado, es muchísimo más seguro que hacerlo solamente y exclusivamente entre puntas. Hacerlo entre puntas es riesgoso, requiere un torneado preciso, hay que estar torneando en situaciones un poco peligrosas, muy cerca del borde de los apoyos de las herramientas, por lo cual no lo recomiendo. Solamente quería mostrar que sí se podía hacer. Sé que hay gente que tiene tornos en los cuales no pueden retirar la punta de arrastre, son tornos que están diseñados exclusivamente para tornear perfilado, para hacer patas de sillas, bate de béisbol, lapiceras y cosas pequeñas y largas. No para hacer este tipo de trabajo de torneado de cuencos. El torno que se usa para hacer esto generalmente tiene un husillo en el cual hay un cono donde se puede introducir, ya sea la contrapunta, la punta o otros sistemas. Y en ese sentido, en algún momento mostraré cómo hacer un cuenco usando ese tipo de sistema. Pero cuando no se puede retirar la punta de arrastre, bueno, ya ven que se puede lograr, pero sinceramente preferiría que no lo hagan, es un método bastante riesgoso. He tenido que lijar muchísimo en la parte de la base, aquí pueden apreciar cómo quedó, con una hendidura para que apoye bien, para remover la impresión que dejó la punta de arrastre y también en la parte interior para remover la base de ese cilindro de madera que había quedado, que utilizamos todo el proceso de torneado. Así que ahí quedó el cuenco, espero que hayan disfrutado del video. Si es así, por favor, marquen el botón de me gusta allí abajo, hagan comentarios. Si aún no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo, allí va a aparecer el botón para facilitarle la suscripción. Y será hasta la próxima. Chao.